Preparados chicos y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Además el día de hoy conoceremos nuevos sentenciados, este miércoles 1, se va de combate. Sí. Yo le brato a Ana que se vaya cualquiera que no quiere estar acá. Exacto, que no le produje estar acá. Que considere que esto no es un trabajo. Muy bien. El equipo de Alejandra Maygorde contra Vianita, en algún momento estuvieron en el mismo equipo. Hoy por hoy la chat está en el equipo rojo. Muy parejo, muy parejo. ¡Oh! ¡A la misma reza! ¡Por un pelito! Exacto. Y sale Mario Ribarren contra, ¿quién está al otro lado? No lo veo. ¡Anthony! 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 Es el turno de Mario y Ribarren. Se va por el segundo piso. Vamos. Se va coltado Anthony. Vamos a ver si recupera el tiempo perdido por el equipo rojo. ¡Vamos! 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 ¡Campana! ¡Campanazo! Es el turno ahora de Vania. Se va a sacar bastante ventaja. Anthony se demora una eternidad. El chiquito nunca le compran un rompecabezas y menos cubos para hacer torres. ¡Campanazo! Sale entonces Vania. Se va por el tercer piso. Se va con el paloma fiusa. Paloma fiusa. Vamos, se va con todo. ¡Paloma fiusa! Vamos a ver. Con mucha tranquilidad Vania coloca el tercer piso. Vamos a ver si Paloma puede recuperar la tranquilidad. ¡Platanazo! ¡No la friegues! ¡Campana! Igual Paloma lo está viendo bastante bien. Va a tratar de recuperar tiempo perdido por su equipo. Seira le dice, ¡Platanazo! ¡No la friegues! Muy bien. Y no sale nadie de rojo. Ahora sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Platanazo! Pero bueno, lo está haciendo bien con Talma, lo está haciendo con mucha seguridad. Eso se trata también. No, bueno, pero ya lo alcanzó a Israel. ¡Campana! Lo alcanzó. ¡Campanazo! Y le grita de todo. Entra la China. ¿Contra quién está la China? Contra Alejandra de Gorra que lo hace bastante rápido. Sí, pero le reclaman. Obviamente la pantera se agarra a Mario de Ibarra y le reclaman a Nico porque la verdad que lo hizo como si estuviera participando solo. Y no se puede subestimar al contrario porque miren lo que hace la China. ¿Ves? Recupera el tiempo. Otra actitud de la China el día de hoy. Se va con todo ahora Diana. Se va con todo ahora Bania. Ahora, ¿es él el orden? No tengo la menor idea, pero... Está saliendo porque le toca, seguro, Diana. Se va por el siguiente piso. Bania también. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Badio, hombre! Tranquila, le dice. Sí, tranquila que se le cayó. La pana. Recupera nuevamente. Se va Mario de Ibarra. Vamos, vamos, que está esperando. ¡Oh! Se le vuelve a caer antes de tocar la campana. No puede salir, ¿ah? No puede salir. ¿Qué pasó? Parece que ha colocado. Creo que está atrás. Hay uno que tiene dos vasos. Y uno que sinceramente toca la campana. ¡Oh! Se le vuelve a caer. Está viendo... ¿Dónde está el error? ¡Dios santo! Además, el día de hoy el equipo ganador decidirá quiénes deberían de ir a sentencia. Exacto. Bueno, hoy tenemos la sesión... Es otro buenazo. De verdad, hay mucha gente que tiene tantas preguntas. Cada vez se las hace en el Facebook y con cuestión de cantidad. No se puede responder de manera inmediata. Bueno, el día de hoy usted, que está en su casa, va a poder hacer la pregunta que le dé la gana a los chicos. Y están faltando vasos y no, falta un vaso ahí. Pero si había... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí hay uno doble abajo. Toca la campana. Es que a la hora de que se cae la torre, en ese momento se pega un vaso con el otro. Y pasa lo que estamos viendo. Se va a Bani ahora con el último vaso. Y... Con mucha calma, mucha tranquilidad. Con lo que lo acito. ¡Campana! Esa fue la gana del equipo verde.